Hola, lectores, escritores, curiosos... ¡Vamos dentro del laberinto! Una de las preguntas que hacéis más a menudo tiene que ver con a quién pertenecen los derechos de autor y el plazo y los contratos que hay que firmar con las editoriales. Los derechos de autor son siempre vuestros. Es conveniente, si es posible, que los registréis antes en el registro de la propiedad intelectual, pero incluso aunque no lo hagáis, si podéis demostrar que son vuestros, van a ser vuestros siempre. Lo que contrata la editorial son los derechos de explotación. Y eso se puede contratar y tenéis que firmar un contrato, de hecho, o bien cuando habéis ganado un premio literario o cuando llegáis al acuerdo con la editorial de que vaya a publicar vuestro libro. Novela, ensayo, género mixto, me da igual cual sea. ¿Qué tiene que especificar claramente ese contrato? Si hay un anticipo y cuándo se va a pagar. Vuestro porcentaje de derechos de autor y también de qué forma se va a pagar, si a la firma, a la entrega del libro, a la publicación, al año. Y por otro lado, la duración de ese contrato. Porque, como vosotros lo que cedéis es la posibilidad de que la editorial distribuya, edite y venda vuestra obra, hay que fijar cuándo empieza y cuándo acaba. Es interesante, por ejemplo, que también decidáis en común cuándo después de la entrega del libro va a aparecer. Por ejemplo, la editorial tiene seis meses de margen, un año de margen, y después también, ¿por cuánto tiempo cedéis esos derechos? Yo no me iría más allá de cinco años, siete años como muchísimo. Entre otras razones porque está cambiando tanto el mundo editorial y a tal velocidad que no sabemos dónde vamos a estar con edición, autoedición, con realidad aumentada, con libros digitales. No sabemos dónde vamos a estar dentro de cinco años, no digamos ya siete o diez. Cinco años es suficiente para que vosotros podáis continuar con una carrera, bien con ese editorial o fuera de ese editorial, y también para la editorial para demostraros qué puede hacer y cuáles son sus posibilidades. ¿Qué otras cosas son importantes que aparezcan en un contrato? Puede que aparezcan o puede que no, pero estad pendientes. Los derechos de las traducciones. ¿Esos derechos los va a mover o se va a encargar de ello la editorial? ¿Y con qué porcentaje? ¿O lo vais a mover vosotros porque tenéis ya previamente contacto con traductores o porque vivís fuera del país o cualquier otra cosa? Los derechos audiovisuales. Ahora mismo esa es la gran parte del león dentro de los libros. Y cada una de las editoriales tiene un criterio diferente. Cuanto menos derechos podáis ceder, mejor. Siempre habrá la oportunidad de, si en un momento determinado, bien para audiolibro o bien para otro tipo de formato digital, resultáis interesantes, negociarlo. Y a partir de ahí ya ver qué condiciones y con qué años podéis contar. ¿En qué lugar se va a dirimir el conflicto si ocurre? Por ejemplo, ¿va a ser el tribunal o los juzgados de Madrid? ¿Va a ser en Barcelona? Eso tiene que ver sobre todo si vivís fuera del extranjero o fuera de la ciudad donde la editorial tiene su peso. ¿Importará a la hora de escoger vuestros abogados, a la hora de tener gastos o cualquier otra cosa? No suele pasar, pero a veces pasa. ¿Qué ocurre en caso de cierre, quiebra o absorción de la editorial? ¿Quedáis desprotegidos o no? Y también, ¿cuál es el plazo si el libro está agotado? ¿Quedáis a la editorial para que se vuelva otra vez a reeditar? Otros temas importantes, los saldos. ¿Puede ese libro saldarse o queda protegido? Incluís, por ejemplo, una cláusula en la que se diga que ese libro no puede venderse por debajo de según qué precio. Y los sobrantes, ¿qué va a pasar con ellos? Si, por ejemplo, de una edición de 2.000 ejemplares únicamente habéis vendido 200, ¿qué va a pasar con el resto de los 1.800? ¿Tenéis vosotros derechos a recuperarlo? ¿No habéis ejercido, no habéis fijado por escrito ese derecho? Es interesante que os lo planteéis y que veáis qué queréis hacer con ello. ¡Gracias!